¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Esperando las cabas! ¡Venga! ¡Fuímonos! ¡Esperando las cabas! ¡Ese es el sabor! ¡Vámonos! ¡Fuímonos! ¡Así lo mueven de ese abrazo! ¡Azá! ¡Azá! ¡Ole a jada! No se deja llevar Déjese llevar Sabor, sabor No se deja llevar No se deja llevar Sabor, sabor Ya casi Eso Patita arriba Eso Así se vive la fiesta Sabor de libertad Rico Ya casi, ya casi La corralo, la corralo Sí, con mucho sabor Déjelo llegar Ahí va, ahí va, despacito Eso Un poquito más, un poquito más Eso Am Am Sabor Eso Hoy sí, hoy sí Se acaba la canción Se acaba y no la levanta ¿Cuál es el miedo? Echarme ropa Vámonos Y ahí va la biblia Y ahí va la biblia Hoy sí Hoy sí Hoy sí La aguanta toda Fuímonos Todita, todita Vámonos A eso queríamos llegar Por ahí, por ahí Por ahí Ay papito chulo Fuímonos Se acabaron las bromas Se acabaron las bromas Oye, en serio Sabor, sabor, rico Parque Libertad Ahí está el chico polvo Eso Chico porno Ah, chico porno Eso Ahí está el chico Ajá, chico porno Eso Tóquelo Ay, la mató La mató La mató Ay, si la mató Ay, 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 ay Eso Eso Ay, blanquita Queda conmigo Por ahí, por ahí En una trabada se cayeron Sí Pero de pie Pero de pie Tópelo Tópelo Eso Eso Es el abuelo Vámonos Vámonos Eso Eso Tópela Vámonos Vámonos Llévela Vámonos 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 No hay besos 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 Dale mascarillas No hay besos No hay mascarillas Sigue Avispa Rico Avispa Dele con todo Compadre Tópela Tópela Hacia Wipe Dele Tópelo Hasta arriba Es el agachón Eso Vámonos Eso Eso Avispa Eso La avispa Lobotoy Y aquí no paramos Aquí seguimos Eso Parte del show Amigos Fuimos Parque de libertad Rico Pajarito Hoy no te la vas a terminar Niño Abuelo Vámonos Y yo no sé Besos Zóquelo De piquito, de piquito, de piquito Eso Vámonos Dale, dale Fuímonos La picada de la dispa, vámonos Eso Por ahí, por ahí Sabor Suavecito, suavecito No, no creo yo Eso Tanto baile Que no haya beso Ahí está, ahí está Eso es romántico Te amo, te amo amor Así Vámonos Eso, el beso Así es, trompita Fuímonos Fuímonos Después de esas caídas Fuímonos Vamos ¡Gracias! Música Sabor, sabor desde el Parque Libertad, rico Vamos chiqui con la pipiripao El chiqui con la pipiripao Eso, vamonos El chiqui con la pipira Eso, vamonos